Bueno, estamos en la zona de la Quebrada de las Flechas, en Salta viniendo desde Cafayate. No tengo claro si ya llegamos al lugar preciso, pero ya lo que se va viendo está alucinante. Cosas que hace la erosión. Ya viene un coche y nos llenamos de tierra, pero bueno.